El Génesis El Génesis capítulo 4 Gloria al Señor Y vamos a estar leciendo Del capítulo 4 de Génesis Desde el verso 3 Verso 3 Libro de Génesis capítulo 4 ¿Lo encontramos? Y dice así la palabra del Señor Y aconteció Andando el tiempo Que Caín trajo del fruto de la tierra Una ofrenda a Dios Y Abel Trajo también de los primogénitos de sus ovejas De lo más gordo de ella Y miró Dios Con agrado a Abel Y a su ofrenda Pero no miró Con agrado a Caín Y a la ofrenda suya Y se ensañó Caín En gran manera Y decayó Su semblante Entonces Dios Dijo a Caín ¿Por qué Te has ensañado Y por qué Ha decaído Tu semblante? Si bien hicieres No serás Enaltecido Y si no hicieres bien El pecado Está a la puerta Con todo esto A ti será Su deseo Y tú Te enseñorearás De él Oramos Amado Señor Gracias te damos Gracias Señor Por tu bondad Tu amor Para con nosotros Robamos que el poder De tu Espíritu Santo Sea en esta noche Llenando nuestros corazones Nuestros pensamientos Abriendo nuestro sentido Para comprender Tu perfecta voluntad Señor Necesitamos de ti Ilumina nuestros ojos Para ver Abre nuestros oídos Para oír Y nuestro entendimiento Para entender Señor Tu perfecta voluntad Que tu poderoso Espíritu Inunde nuestro ser Señor Y nos guíes En todas las cosas Señor Reprende toda opresión Satánica Diabólica Del corazón De las mentes En el nombre de Jesús Y gracia abundante Nos sea dada Padre gracias Muchas gracias Te damos en el nombre De Jesucristo Amén Y amén Tomamos así Gloria al Señor Gloria a Dios Así que dice que Cuando vio Caín Lo ocurrido Dice que Decayó Su semblante Cambió la cara Vio Porque Porque Justamente Lo que Lo que Él no quería Había ocurrido Cambió la cara Veo que como dijimos Mire Tenemos tres opciones Puede ir a la iglesia central Puede evangelizar Y puede Y usted tenía otro plan Para mañana Menos servir a Dios Servirse a usted Entonces cuando hablamos Esta cosa Su semblante cambia Porque resulta que Dios Está mostrando que Su plan no es bueno Ni el plan Ni es el plan De Dios Vio A veces nosotros Hacemos planes Según nuestros planes Y no según La voluntad de Dios Y nosotros tenemos Que aprender A someternos A la voluntad de Dios Para que sea La bendición de Dios Sobre de nosotros Si nosotros Queremos la bendición Del Señor Si nosotros No queremos La bendición de Dios Entonces nosotros Seguimos el curso De nuestra vida No tenemos a Dios En nuestras noticias Porque nosotros No gobernamos Según nuestro corazón Entonces nosotros Vamos donde queremos Entonces Dios No va a dejar Dios nunca va a decir No, no vayas No va a dejar Que vayamos Pero vamos a cosechar El fruto De lo que sembramos El que siembra Para la carne De la carne Segará corrupción Y el que siembra Para el espíritu Del espíritu Segará vida eterna Pablo dice No os engañéis Dios No puede ser burlado Todo lo que el hombre Sembrare Eso es lo que va a cosechar Todo lo que siembre Siembra para el espíritu Del espíritu Va a cosechar vida eterna Siembra para la carne De la carne Va a cosechar Cosas carnales Es decir Corrupción Que se corrompen Que se pierden Porque hay cosas Que se pierden Y hay cosas Que permanecen Eternamente Las buenas obras Las que se hacen Delante del Señor Es algo que permanece Por eso cuando el hombre Se va En el libro de Apocalipsis Hay una bienaventuranza Y dice Bienaventurado Dice Aquellos hombres Dice Que parten en el Señor Sí Porque sus obras Siguen con ellas Las espirituales Las obras que son hechas En Dios Pero las carnales Las naturales Desaparecen Y caen en esta tierra Esas no viajan Con nosotros Por eso Nosotros tenemos Que aprender A someternos A la voluntad de Dios De tal manera Que todo lo que hagamos Lo hagamos Delante del Señor Y todo lo que actuemos Actuemos en base De la dirección De su Espíritu Santo En base De la dirección De la palabra de Dios Estamos en sus manos Somos Hemos descubierto Que somos Templo del Espíritu de Dios Entonces entregamos La rienda De nuestra vida Al Señor Cuando nosotros Entregamos la rienda De nuestra vida Al Señor Él nos lleva A donde Él quiere Cuando nosotros Tenemos la rienda De nuestra vida Nosotros vamos Hacia donde nosotros Queremos Pero no nos olvidemos Todo lo que el hombre Sembrare Eso también Segará El que siembra Para su carne De la carne Segará Corrupción Pero el que siembra Para el Espíritu Del Espíritu Segará Vida eterna Nosotros hemos Leído en esta noche Este pasaje Hermano En cuanto a Caín Y Abel Y tenemos que Tener presente Que justamente Caín Era el primer Hombre Nacido De mujer El primer Hombre Caín Porque Caín Fue el primogénito De todo lo que era Hermano Lo que iba a venir Después de la humanidad El primogénito Nacido De la humanidad Ya que Dios Había creado Adán Y a Eva A ellos Los creó No nacieron Los creó Los formó Nunca fueron ellos Niños Los creó Y los formó Ya Persona Adulta Persona Ya grande Los creó Los formó Los puso En el huerto Del Edén Y le dijo Que se multiplicasen Y en esa multiplicación Ahí es donde Aparece Caín El primer ser humano Nacido de mujer El primogénito De la humanidad Y la Biblia dice Que luego de Caín También dice Que vino Abel Su hermano Caín Y Abel Y nosotros leímos En este pasaje Donde dice Que Aconteció Que andando el tiempo Que Caín Trajo del fruto De la tierra Una ofrenda A Dios Por eso Una de las cosas Que nosotros Tenemos que saber Que los padres Son el modelo Y el ejemplo De los hijos Porque como sean Los hijos Los padres Los hijos van Aprendiendo de los padres Y luego se crían así Padres inconstantes En el servicio Del Señor Van luego creciendo Hijos que luego Son inconstantes En el servicio Del Señor Padres que en su elección Escogen lo terrenal Lo humano Antes que lo espiritual Están dando el ejemplo A sus hijos Que ellos también Vayan creciendo Y en su elección En lugar de elegir Lo espiritual Lo que viene del Señor Como sus padres Aprendan a escoger Lo terrenal Quiere decir que Miren hermanos Que tremendo Que es la función De los padres Ustedes dicen Ah no Si yo busco al Señor Pero nosotros Tenemos que entender Que así como Los hijos mayores Son ejemplos Para los hermanos menores Así los padres Son ejemplos Para los hijos Porque son los padres Los que tienen que Direccionar A sus hijos Hacia el Señor ¿Por qué digo esto? Porque nosotros Miramos acá en la Biblia Y dice que Caín y Abel Justamente hermanos Trajeron una ofrenda A Dios ¿De quién aprendieron A traer una ofrenda A Dios? De sus padres De sus padres ¿Por qué los dos Venían presentando La ofrenda? Porque sus padres Adán y Eva Esos presentaban La ofrenda a Dios Aprendieron ¿Ve cómo los padres Los hijos aprenden Por observación? Si una persona En su casa Grita Enoja Dice malas palabras Palabrota En su casa Sus hijos ven Y ellos también Aprenden a ser Como su padre Aprenden a enojarse A golpear A gritar Y a decir palabras Así es como Los hijos aprenden Por observación Ellos observan Y aprenden Usted me va a decir Yo nunca le dije Le enseñé a mi hijo Que diga malas palabras Tiene razón Usted nunca le dijo Hijo repita esto Pero usted Le enseñó Con su manera De actuar Y de hablar A su hijo Como tiene que ser Y él aprende Por observación Y observando A sus padres Son imitadores ¿No ven que la Biblia Dice como la madre Y la hija? Entonces ¿La hija cómo es? Como la madre ¿Por qué? Porque se crió A la par de la madre Entonces aprendió Su forma Su manera Una mujer que ama A Dios Que teme al Señor Que va en oración Que va en búsqueda Del Señor Los hijos La están mirando Entonces ellos Van caminando A la par de ellos Y ellos también Van a la Biblia Leen Van a la iglesia ¿Por qué? Porque tienen el modelo El ejemplo Sus padres Por eso tenemos que tener Mucho cuidado Con las cosas Los padres Lo que hacen Porque los hijos Le están viendo Caín y Abel Ellos miraban A Eva y Adán Cómo es que ellos Ofrecían sacrificio A Dios Cómo ellos presentaban Ofrenda al Señor Entonces ¿Qué es lo que aprendieron Caín y Abel? A dar ofrenda Al Señor ¿Qué es lo que van a aprender Sus hijos de usted? A ser como usted es Como usted Eso van a mirar Y van a aprender A ser como usted Así que usted De acá en adelante Piense cómo actúa Cómo habla Y qué es lo que hace Delante de sus hijos Porque usted es el modelo Para ello Y el modelo suyo Es el Señor Él es el modelo suyo A quien usted Tiene que imitar Como dice Sed imitadores de Dios Como hijos amados Pablo dice Seguí mis pisadas Porque yo sigo Las pisadas del maestro Entonces nosotros miramos Nosotros los grandes Tenemos un modelo Y usted es el modelo De su casa Para sus hijos Como usted sea Así van a ser ellos Entonces Nosotros miramos Este pasaje ¿Qué es lo que aprendieron De los padres? Justamente Caín y Abel A ofrecer ofrenda Al Señor Y nosotros leímos Este pasaje Y aconteció Aconteció Entonces Nosotros miramos Una mujer Y un hombre de oración Va a formar Hijos de oración Una mujer Y un hombre Que nunca oran Y que nunca se ponen Delante del Señor Van a enseñar A sus hijos A que no hace falta Orar Usted va a una casa De hermanos Que oran Y va a ver Como toda su familia Va a la oración Van a la mesa Oran por la comida Va a una casa Donde no se ora Y usted va Se sientan a la mesa Entran a comer Ni se acuerdan de Dios Y por ahí Alguien se acuerda Ya cuando va En el último En la última cucharada Y se va a morar Al Señor Ya en la última cucharada Otro masticando Bendito Padre Bendito Dios Entonces Eso es la falta La falta De la comunión Con el Señor Entonces Se necesita Se necesita De aquellos Que han creído Que sean fieles A Dios Fieles Que sean fieles Hay una promesa Para los hijos Hay una promesa Para los jóvenes Hay una promesa Para los ancianos Hay una promesa Para la familia Hay una promesa Hijo, jóvenes, ancianos No ve que está involucrada Toda la familia En la promesa de Dios Su familia Está involucrada En la promesa de Dios Y será que En aquellos tiempos El Señor Derramará De su espíritu Sobre toda carne Sobre toda su casa Es una promesa De Dios Para toda la familia Que toda la familia Va a ser así Llena del Espíritu Santo Del Señor Entonces Es una promesa Del Señor Por eso Como sean los padres Dice Como la madre Y la hija Entonces Te mira la madre Y así Vio que alguno dice Mira como la mamá Bastante Abundante Así Iba a ser la hija Después Como la madre Y la hija Pero eso no es nada De que de las acciones Cuando la mujer Usa un traje De varón Como dice la Biblia No vestirá a la mujer Traje de hombre Cuando tiene actitudes Que no son femeninas Sino que son Actitudes de hombre Entonces Las actitudes de hombre De una mujer Que no muestra femineidad Entonces Le muestra a sus hijas Que tienen que ser así Por eso de ahí Vienen las hijas Que después Cuando entran en matrimonio Se hacen mandonas Insoportable Pobre Te vas a quedar Para vestir Como una monja Para vestir No sé Vas a estar con hábitos Y bueno ¿Quién va a conseguir Una persona Tiene que ser muy manso El que se acerque A una persona Que tiene un mal carácter Tiene que Dios Está operando Entonces ¿Cómo? Quiere casarse con ella Y tiene que estar esperando Que dé una obra Porque sus padres No supieron enseñarle A sus hijos La forma y la manera Como Dios dice Que debe de ser Porque ellos No aprendieron Y con su modelo Enseñaron a sus hijos Que esa es la forma Y esa no es la forma La forma es A la manera del Señor A la manera de Dios Como Dios dice Por eso El valor que tiene Del ejemplo De los padres Para sus hijos Entonces Nosotros miramos acá Y vemos como dice Que Aconteció Que andando el tiempo Que Caín Trajo del fruto De la tierra Una ofrenda A Dios Y Abel También trajo De lo primogénito De sus ovejas De lo más gordo De ella Y miró Dios Con agrado A Abel Y a su ofrenda Pero no miró Dios Con agrado A Caín Y a la ofrenda suya Y se ensañó Caín En gran manera Y decayó Su semblante Entonces Nosotros miramos Los pasos eran Los correctos Los dos habían aprendido A servir a Dios Habían aprendido A ofrendar a Dios Pero la Biblia dice Que los dos Vinieron con su ofrenda Y se la presentaron A Dios Y nosotros Una de las cosas Que vemos En este pasaje Es que No está Dios Interesado en la ofrenda Porque no es Dios Lo que ve Lo que usted deposita Para él O lo que usted Le pueda ofrendar Sino que Dios Mira primero El corazón De la persona ¿Qué es lo que dice La Biblia? Y miró Dios Dice A Abel Y a su ofrenda Y luego dice Y miró Dios A Caín Y a su ofrenda ¿Qué es lo que ve primero? ¿Al oferente O a la ofrenda? Al oferente Porque lo que tiene valor Es el oferente El corazón De aquel Que le ofrece Le ofrece al Señor Como se lo ofrece Usted mira Hermano Como es que el apóstol Pablo Cuando habla De aquellos que ofrendan Dice que ¿A quién ama el Señor? Dice que Dios ama Al dador alegre Aquel que con Con voluntad Dice contento Y alegre Le da al Señor Dice que Dios lo ama ¿Por qué? Porque no es que ama Su ofrenda Dios no necesita De nuestras ofrendas Lo que él ama Es justamente La buena disposición Con que nosotros Nos acercamos a Dios A darle hermano Lo que sea Pero nosotros Se lo damos de corazón Quizás sea Como aquella pobre mujer Que dio Hermano Lo mínimo Lo que menos tenía Pero Dios no miró La ofrenda Y tampoco La ofrenda del rico Sino que Dios vio El corazón De la pobre Y el corazón De la mujer pobre Y el corazón Del rico Dios dio El corazón No la ofrenda Porque a Dios No le interesa Su ofrenda Sino Cómo usted Da la ofrenda Porque Dios No ve Como ven los hombres Vio los hombres ¿Por qué el mundo Calumnia Y habla tanto En contra del Evangelio? ¿Sabe por qué? Porque hay hombres Que no son puestos Por el Señor Entonces hay iglesia Y ellos Lo primero que miran Es la ofrenda Sin embargo Nosotros miramos acá Y vemos que Dios No mira la ofrenda No le interesa La ofrenda Sino que le interesa El oferente Es decir Aquel que trae La ofrenda Por eso Dios No se fija Si usted tiene O no tiene Dios los llama Para hacer algo Con usted Y nosotros Hemos estado viendo A quienes Llaman a Dios No llaman A los sabios A los poderosos A los nobles Sino que a los vil A los necesitados A los que no tiene nada A los que parece Que el mundo No lo quiere Y lo desecha A ese lo llama Dios ¿Por qué? Porque tiene un plan Con ese Inútil Para el mundo Dios Es poderoso De transformar A un inútil En útil A un necio A una persona Ignorante En un sabio A una persona Que no tiene Hermano Calidad en su vida A un hombre Excelente De acciones Y de sobra Y de obra Así es el poder De Dios Entonces Dios No está interesado En el bien Ni en el bolsillo Ni en la posesión De los hombres Que ellos puedan poseer Porque todo es de él Le pertenece todo La tierra Y su plenitud El oro La plata Todas las cosas Le pertenecen a él Él no necesita De nosotros Nosotros necesitamos La ayuda de Dios Somos nosotros Lo que necesitamos Al Señor Entonces Nosotros miramos Vino Caín Y vino Abel ¿Qué es lo que vio Hermano Dios? Caín Hermano Traía en sus manos Del fruto de la tierra Y Abel Dice que traía En sus manos Del fruto de su trabajo Hermano De sus ovejitas Porque Caín Dice que era Labrador de la tierra Aprendió de Adán El cual fue puesto Para labrar la tierra Pero Abel Dice que él fue Pastor de ovejas Entonces uno Trajo del fruto De la tierra En la mano Y el otro Trajo del fruto De su rebaño Hermano También en la mano Pero cuando habla De las ofrendas Cuando habla Acá la Biblia De las ofrendas La Biblia habla De la ofrenda De Caín Y dice así Y trajo Su ofrenda Pero cuando habla De la ofrenda De Abel Dice Y Abel Trajo De lo más gordo De su ganado De sus ovejas De lo más gordo Entonces de qué habla esto Habla de que De la forma del corazón Cómo es que Abel Escogió Para Dios Lo mejor Es decir Miró y dijo Voy a llevarle A mi Dios Voy a llevar Para mi Dios Esto Entonces No escogió lo peor Escogió lo mejor ¿Por qué? Porque se lo llevaba A Dios Entonces Con su ofrenda Iba su corazón Sin embargo Caín Con su ofrenda Iba la obligación Era obligatorio Ir a llevar Y bueno Vamos a ofrendar Al Señor Y sí Bueno Yo voy a tener Algunos zapallitos Algunas calabazas Algunas verduras Voy a llevar Sí, sí Bueno Listo Ahora vamos Vamos a ofrendar Sin embargo Cuando fue Abel A elegir la ofrenda Dico No Vamos a escoger Lo mejor Es para Dios Es para Dios No a ver ¿Cuál es lo mejor? Y cuando vio lo mejor Lo más gordo Dijo Este es para el Señor Por eso Cuando Dios vio Que se acercaron ambos Delante de él Trayendo su ofrenda Nosotros leemos que dice Y vio Dios Dice A Abel Y a su ofrenda Entonces ¿A quién vio primero? Dice hermano ¿Qué es lo que vio primero? ¿La ofrenda O el oferente? Primero vio al hombre ¿Cómo es que traía su ofrenda? El corazón del hombre Por eso No se trata a veces Qué lindo lo que voy a traer Yo por ejemplo Escucho una canción nueva Voy a cantar esta canción Qué bueno Acá la voy a cantar No se trata De lo que usted traiga Se trata de cómo lo ofrezca Con el corazón para Dios Por eso nosotros hablamos Que no se trata Que nosotros seamos Por ejemplo En la música profesional De la música Que la rompemos No se trata de eso A Dios no le importa Si rompe o no rompe A Dios le importa Cómo ofrece usted Con su corazón Para Él lo que Él da Lo que usted da No se trata de profesionalismo Si no se trata De hacer una ofrenda Que sea en espíritu Y en verdad En una oportunidad Estaban cantando Así los músicos Y de repente Lling, lling, lling Empezaron a hacer Un clink, lling, lling, lling No en este lugar En otro lado Lling, lling, lling Yo escuché Dije Qué lindo que suena al oído Pero a mi espíritu No me produce nada Eso Será muy lindo Para los hombres Wow, la rompió Qué tremendo Pero a mi espíritu No le produjo nada Eso Muy lindo Para el oído Muy lindo Que la rompe La romperá Todo lo que quiero Pero eso A Dios no le llega A eso A Dios no le llega ¿Qué es lo que ve Dios? ¿Qué es lo que vio Dios En Adán En Abel y en Caín? Primero vio el corazón De ellos ¿Cómo es que le ofrecían? Entonces Dice que vino Abel Dice Y miró Dios Con agrado ¿Qué es lo que le agradó? El corazón ¿Cómo ofrecía a Dios La ofrenda? Y vino Dice Caín Dice Y no miró con agrado La ofrenda De Caín Y todo tiene que ver Con la disposición Del corazón Con la disposición Del corazón No nos olvidemos Dios no mira Lo que ofrendamos Dios mira Cómo lo ofrendamos Si hay alegría En nuestro corazón Porque Dios Ama al dador alegre Aquel que lo da Alegre Con alegría Ahí está mi Señor Con alegría A eso Dios lo ama Dios ama al dador alegre Entonces leemos Y dice así Y aconteció Que andando el tiempo Que Caín trajo Del fruto de la tierra Una ofrenda a Dios Y Abel trajo también De los primogénitos De sus ovejas De lo más gordo De ella Y miró Dios Con agrado A Abel Y a su ofrenda Pero no miró Con agrado A Caín Y a la ofrenda Suya Y se ensañó Dice Caín En gran manera Y decayó Su semblante Entonces Se ensañó Es decir Se enojó Se enojó Mucho Pero ¿Con quién se enojó? Se enojó Con su hermano ¿Y qué culpa Tenía Abel De que De que sea Agradable Su ofrenda A Dios Y no La de Caín ¿Qué culpa Tenía Abel? ¿Con quién Tenía que Haberse ensañado Caín? ¿Con Dios? ¿Y por qué no lo hizo? Pues sabía que no podía Meterse con Dios Entonces ¿Con quién Se enojó? Se enojó Con su hermano Y cuando Se enojó Con su hermano La Biblia dice Que su Semblante Cambió Cambió Su semblante Justamente Porque no Concordaba Lo que él Pensaba Con lo que Estaba Ocurriendo Él pensaba Que iba a estar bien Y que le iba a agradar A Dios De igual manera La de Abel Como la ofrenda De él De Caín Sin embargo Cuando Dios Miró para Dios No era lo mismo Caín y Abel ¿Por qué? Porque el corazón De ellos Era diferente Usted mire Cuando la Biblia Habla de David Dice así He hallado a David Hijo de Jesús Varón conforme A mi corazón Entonces El valor que tiene La disposición Del corazón Para servir a Dios La disposición Del corazón Dice el verso 5 Pero no miró Con agrado A Caín Y a la ofrenda suya Y se ensañó Caín En gran manera Y decayó Su semblante Entonces Dios Dijo a Caín ¿Por qué Te has ensañado? ¿Y por qué Ha decaído Tu semblante? Si bien hicieres No serás Enaltecido Y si no hicieres Bien El pecado Está a la puerta ¿No ves que si Haces bien Lo correcto Dios te va a enaltecer Pero si no Hace el bien No puede Pretender Ser enaltecido Por el Señor Entonces Dios No lo enaltece ¿Por qué? Porque no está Siendo bien Porque lo que Ve Dios Es el corazón Entonces ¿Qué es lo que Lo que hizo Caín? Dice que Decajó su semblante Y dice hermano Que miró Con enojo A su hermano A su hermano Abel Y Dios Y Dios Le dijo ¿Por qué Ha decaído Tu semblante? ¿Por qué Te ensañaste? ¿Por qué? Tendrías que darte cuenta Y decir Caramba A Dios Le agrada Lo que hizo Lo que hizo Abel Y lo mira bien Entonces ¿Dónde está mi error? En vez de analizar Y ver ¿Cuál es mi problema? ¿Cuál es mi falla? Yo también quiero Que a Dios Le agrade mi ofrenda Yo también quiero Presentarme con alegría ¿Cuál es mi error? Y corregir el error Lo primero que pensó Es justamente En liquidar a su hermano Para que solo quede él Y a Dios Le agrade la ofrenda Que él presente Porque cuando Lo bueno Se manifiesta Entonces se hace Visible lo malo Cuando no está Lo bueno Lo bueno Manifestado Entonces todo lo malo Parece bueno Pero cuando aparece Lo bueno Se manifiesta Que lo que parecía Que era bueno No era bueno Era malo Entonces ¿Qué tenía que haber hecho Caín? Decir Bueno, es verdad Yo también quiero Que a Dios le agrade Lo que yo hago Lo que yo hago Voy a ver Cómo corrijo Lo que estoy haciendo mal Para que mi ofrenda Le agrade al Señor Sin embargo Nosotros leemos acá En el verso 8 Verso 7 dice Si bien hicieres No será enaltecido Y si no hicieres bien El pecado Está a la puerta Está ahí El pecado Está ahí Quiere decir Que hay dos cosas O endereza Para hacer las cosas Bien Como corresponde O el pecado Que está a la puerta Lo va a llevar A hacer lo que Tiene que hacer Verso 8 Y dijo Caín A su hermano Abel Salgamos al campo Y aconteció Que estando ellos En el campo Caín Se levantó Contra su hermano Abel Y lo mató La primera muerte De un hombre El primer asesinato Y lo mató Y Dios dijo Y Dios dijo A Caín ¿Dónde está Abel Tu hermano? Y él respondió No sé ¿Soy yo acaso Guarda de mi hermano? Y él le dijo ¿Qué has hecho? La voz de la sangre De tu hermano Clama a mí Desde la tierra Ahora pues Maldito seas tú De la tierra Que abrió su boca Para recibir De tu mano La sangre De tu hermano Cuando le abres La tierra No te volverá A dar su fuerza Errante Y extranjero Serás En la tierra Entonces Nosotros miramos ¿Qué es lo que ganó Caín Por no Arrepentirse Y decir No, yo también Quiero ofrecer Quiero que a Dios Le agrade Perdóname Señor ¿Qué es lo que te desagrada De mí? Dime que yo lo voy a quitar Quiero también Darte una ofrenda Agradable En lugar de arrepentirse ¿Qué es lo que hizo Caín? Abrigó El enojo Dentro de su corazón Y esto lo llevó A actuar mal Y a aborrecer A su hermano Y a matarle ¿Y qué es lo que ganó? Una maldición Una maldición Sobrenatural Porque maldición Justamente O maldito Es una persona Que ha recibido Un castigo Sobrenatural Que es lo que Justamente recibió Caín Podría él Haberse arrepentido Pero no Él prefirió Seguir con sus pensamientos Seguir con sus ideas Y así recibió La maldición Mire el peligro Que hay Cuando nosotros No queremos cambiar Cuando Dios No habla una vez Y habla otra vez Y habla otra vez Y nosotros persistimos Queremos seguir haciendo Lo que nosotros Queremos hacer Y seguimos Y seguimos Luego venimos A cosechar El fruto De nuestro trabajo Por eso Hemos estado Escuchando Como el Señor Nos dice No se engañéis Dios no puede ser burlado Todo lo que ustedes Siembren Van a cosechar El que siembra Para su carne De la carne Van a cosechar Corrupción Pero el que siembra Del espíritu Del espíritu Van a cosechar Vida eterna No se engañéis Dios no puede Ser burlado Dios no puede ser burlado ¿Qué es lo que cosechó Caín? Una maldición Dios le dijo Maldito Serás De la tierra ¿Sabe lo que significaba eso? No te va a volver A dar la tierra Dice Su fuerza ¿Sabe qué significaba? Él trabajó toda la vida Como labrador Ahora Dios lo maldijo Y la tierra No le iba a dar Mala fuerza Quiere decir Que por más que siembre Y siembre 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 Y trabaje La tierra No iba a producir Nada para él Entonces ¿Sin qué se quedó? A causa Hermano De su falta De arrepentimiento Sin trabajo Se quedó Sin trabajo Un trabajo De toda la vida Como labrador Ahora se quedó Sin trabajo Porque la tierra Se negaba A fructificar Lo que sembraba Lo que plantaba Y lo que tocaba Y lo que tocaba Se moría Mire a dónde Lo llevó La rebelión De Caín En contra de Dios La desobediencia No solamente dice Hermano Que entró Que entró en maldición Sino que Hermano Dice La palabra del Señor Que dice Que fue errante La desobediencia Lo llevó A estar Sin morada Fija Y andar De un lado Para el otro De acá para allá De allá para allá De allá para allá ¿Sabe a causa De qué? De la desobediencia Y no solamente Maldito Errante Sino que dice Extranjero Será Y una persona Extranjera Es un desconocido Es decir Que aún Donde fue conocido Ya no lo conocen ¿Sabe lo que es eso? De ser alguien ¿Sabe qué pasó a ser? De ser el primogénito El primero De la generación De los hombres ¿Sabe qué pasó a ser? Un don nadie ¿Sabe qué lo llevó A ser un don nadie? El separarse De Dios El apartarse De Dios El no querer Arrepentirse Y obedecer Hermano A lo que Dios Le decía Y no escuchar A Dios Porque Dios Le dijo El pecado Está a las puertas El pecado Está a las puertas No querer oír a Dios Lo llevó A una maldición Tremenda Errante Extranjero Sin trabajo Sin nada Entonces empezó A deambular Por toda la tierra Eso Lo llevó A Caín Por su desobediencia Entonces Nosotros miramos ¿Qué es lo que mira El Señor Cuando traemos La ofrenda? El corazón Él no le interesa Lo que usted va a ofrendar Porque de él La plata Y el oro La tierra Y su plenitud Él mira el corazón Cómo lo da Y conforme usted da Según su corazón A Dios Le agrada O le desagrada Entonces ¿A dónde nos tiene que llevar Hermano A pensar esto? A pensar nosotros Cómo damos Lo que damos Cómo ayudamos Al hermano Si al hermano Lo ayudamos Porque es una obligación Ayudarlo O nosotros Lo ayudamos Con alegría Y le damos Lo que le damos Al hermano Con alegría Entonces Nosotros somos Amados Por el Señor Ahora Nosotros miramos Dios le dijo A Abel A Caín La sangre De tu hermano Clama a mí Desde la tierra Desde la tierra Me está Clamando a mí Que está Clamando a mí Cuando nosotros Vamos al libro De Hebreos Hebreo Capítulo 12 Verso 22 Yo se lo leo Y dice así Os habéis acercado Al monte de Sion A la ciudad Del Dios vivo Jerusalén La celestial A la compañía De muchos Millares de ángeles A la congregación De los primogénitos Que están Incriptos En los cielos A Dios El juez De todos A los espíritus De los justos Hechos perfectos A Jesús El mediador De un nuevo pacto Y a la sangre Rociada Que habla Mejor Que la de Abel Así que la sangre De Abel Clamaba a Dios Justicia Porque su hermano Lo mató Sin embargo La sangre de Cristo Derramada Por sus hermanos Clamaba Misericordia A Dios Por aquellos Que lo mataron Y por todos Los hombres Que necesitaban Salvación Así que hermanos Amados Pensemos Dios ama Al dador a ley Como ofrendamos Delante de él Pensemos Si Dios le agrada El trabajo De otro Es porque Mi trabajo En algo Estoy fallando No busquemos Opacar El trabajo De otro Sino Perfeccionarnos Nosotros Pidiendo a Dios La dirección Para que lo que ofrezcamos Lo ofrezcamos Mejor Y nuestro trabajo Sea un trabajo Que agrade a Dios Ya sea que cantemos Que alabemos Que prediquemos Que evangelicemos O cualquier labor Que nosotros hagamos Que sea algo Que le agrade al Señor Amén hermano Todo lo que hagamos Hagámoslo En el nombre del Señor Y con un corazón Dispuesto Para todo servicio Nos ponemos de pie Para alabar El nombre del Señor Y darle gracias Muchas gracias Porque él es Nuestro modelo Nuestro ejemplo Para que nosotros Aprendamos de él Cristo Él es nuestra regla Somos llevados A ser conformados A su imagen Oramos Amado Señor Alabamos tu nombre Te ensalzamos Y te damos gracias Gracias Señor Por tu bondad Tú diste la perfecta Ofrenda Ofrenda perfecta De oración Con toda humildad Y sumisión En la presencia De Dios Y tú eras La perfecta Ofrenda Entraste en el Tabernáculo Del cielo Con tu propia Sangre Y tu cuerpo En sacrificio Para nuestra salvación Gracias Muchas gracias Mi amado Señor Pues tu sangre Habla mejor Que la de Abel Para nuestra salvación Gracias Padre Te damos En el nombre De Jesucristo Amén Y amén Y cuanto dicen Gloria a Dios Alabemos El nombre Del Señor Amén El gozo De mi